Con 815 casos probables, de los cuales 107 ya han dado positivo, Tabasco ocupa desde mediados de esta semana el primer lugar nacional en incidencia de dengue, aseguró el jefe de la Jurisdicción Sanitaria del municipio de Centro, Carlos de la Cruz Alcudía. El asunto se agrava porque de los casos probables el 30% son menores de edad, principalmente de nivel primaria y secundaria, dijo el funcionario. Consideró que si no se limpian los espacios para que no haya recipientes que puedan almacenar agua, el problema no se va a terminar, ya que cada siete días el moscoaedes aegypti se reproduce. Mientras el Estado mantiene el primer lugar en el país en esta enfermedad, el municipio de Centro, que engloba la capital de Villahermosa, también encabeza la lista entre las localidades. De la Cruz Alcudía mencionó que un alumno de nueve años fue diagnosticado y falleció por dengue, de acuerdo con el certificado de defunción que hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social. Afirmó que los lugares donde se han registrado más brotes son las aledañas a los panteones, en donde se registraron cinco brotes, de los cuales tres ya fueron controlados. También mencionó que las colonias más afectadas como Atasta, El Águila y Punta Brava están cercanas a los cementerios.